Eso de la 1 y 30 de la madrugada, se sintieron unos disparos, a lo mejor del puente que nos comunica Villa San Martín y Belgrano, se escucharon dos disparos, uno precisamente de Villa San Martín seguramente y el otro que pasó por acá, por frente de las casas de esta cuadra. Más o menos a la 1 y media, 2 de la mañana, un muchacho, voz de hombre, gritaba y bueno, eso era todo lo que se sintió. ¿Uno solo? ¿Había corridas? Yo escuché uno solo, pero dijeron que hubo corrida, a lo mejor eran dos personas. ¿Hubo algunos daños, por ejemplo, a casas o vehículos? No, 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 daños no ocasionaron, pero sí se sintió, una vecina sintió el olor a la pólvora cuando fue el estampido ahí al frente de casa. ¿Y esto preocupó? ¿Vino la policía? Bueno, se llamó de acá de mi casa, llamaron, pero en ningún momento aparecieron la policía, en ningún momento se apersonaron, después comentaron la vecina que más o menos después de una hora pasó un patrullero.